Bueno, la verdad que a nivel servicio, excelente, salvo que la problemática que tenemos siempre es la demanda por la falta de conductoras. Si bien se fueran incorporando este año, que fue uno de los logros del año 2021, poder lograr una ordenanza con perspectiva de género, nos sigue faltando conductoras. Pero en términos a nivel país, la verdad que es buenísimo porque hubo ciudades como Venado Tuerto, Casilda, que se sumaron a la aplicación y bueno, estamos en conversaciones con otras ciudades. ¿Cuántas mujeres hoy conducen taxis en la ciudad de Rosario? Y ahora unas 400 aproximadamente. ¿Qué es justamente, cuál es el plus que tiene G-Taxi para trabajar tanto en la ciudad de Rosario y ser tan demandado? Bueno, es una aplicación gratuita, es decir, las conductoras no abonan nada por recibir viajes. Y tiene la particularidad de que fue la primera aplicación que te da la posibilidad de una conductora mujer. Luego, MoviTaxi suma esta opción, gracias a Dios. Y aparte, es como una comunidad que además de conocerse por lo que es la aplicación, también se conoce por muchas cuestiones que venimos trabajando, tales como Terminal, poder de alguna manera ser aceptada. Estamos hablando de inicio de 2016, 2017, de todo un proceso y un trabajo para poder hacer valer nuestros derechos y ocupar nuestros lugares. Y en ese sentido, este año hablamos de poder lograr obtener en Terminal un espacio de ascenso y descenso seguro. Atento que todavía tenemos episodios aislados de conductoras que tienen algunas situaciones con algunos varones en Terminal a la hora de ir a buscar un viaje de la aplicación. Y bueno, parece como que eso se va a poder concretar. Y nada, vamos sumando pequeños logros para trabajar en torno a lo que es la paz en la calle, en el espacio público. Trabajan ustedes en una ciudad convulsionada por el tema de la inseguridad, como es la ciudad de Rosario. ¿Cuál es el pasaje justamente habitual? ¿Cuál es la demanda que crece día a día para tomar un G-Taxi? Bueno, sí, la nocturnidad, la periferia es un tema porque, bueno, hay lugares en donde a la hora de poder acceder con tu vehículo es complicado. Pero la nocturnidad y los fines de semana el regreso a casa. Entonces, en ese sentido, viéndolo, nosotros antes de pandemia ya pensábamos en lo del eco-gi, es decir, un viaje que pueda ser compartido para desinflar un poco esto el bolsillo de la persona que viaja. Y poder de alguna manera también aprovechar el espacio de un vehículo para que vaya con la mayor cantidad de gente posible. Obviamente que por una cuestión de aislamiento, a raíz de la pandemia no lo pudimos llevar adelante y ahora retomamos eso porque le vemos viabilidad. Y le agregamos una modalidad nueva que no la puedo decir todavía, que está muy buena para las chicas que salen los fines de semana a la noche, para poder resolverle de mayor medida el poder regresar a su casa y que no tengan que estar pensando, salgo, no salgo, cómo me vuelvo. Y bueno, gracias a un equipo de gente que se sumó y aprovechó la oportunidad para convocar, porque estamos armando el equipo de G, el nuevo equipo de G, que lidera la diseñadora UX Paula Blasón, para sumar programadores, diseñadores UX, gente especializada en marketing, porque el rediseño va a ser otra aplicación. Va a incluir esto del ECOG y dentro del ECOG una modalidad que está buenísima y que espero que sea bien aceptada por todas y todos.